Por acepten en el corazón y vuélvanse un ángel. Así que en este jubileo de diamante presten atención especial a dos tesoros a lo largo del día. Uno es el tiempo y el otro es los pensamientos. Muchos tesoros, pero especialmente presten atención a estos dos, los pensamientos y el tiempo. Cada día verifiquen qué tan puros y elevados fueron los pensamientos y qué tanto han acumulado. ¿Por qué? Es ahora que el banco se ha abierto para que usted acumule para el sitio. ¿Por qué? ¿Por qué? Veng? Veng? A.k.? Veng? ¿Por qué está este banco? ¿Por qué lo mantienen en el banco? Primero, por seguridad y segundo, porque reciben interés. Muchos son muy inteligentes y ellos simplemente viven del interés que reciben. Si existen tales inteligentes en este momento, eso está bien, al menos ellos se están acumulando. Sin embargo, tienen que ver qué tanto están utilizando el interés que han recibido o cómo lo están usando. Así que en la edad de oro, ya sea que abran este banco o no, que lo haya o no, allí será el banco para que acumulen los tesoros. Allí no habrá ese banco para acumular los tesoros espirituales. Tampoco existirá. Allí, en la actualidad, este banco les da multimillones de retorno a cambio de uno. Pero solamente cuando acumulan una vez que recibirán multimillones por cambio. No lo obtendrán de forma contraria. Esto es una cuenta apropiada y está firme en todos ustedes que en este judío de amantes se han vuelto de amantes verdaderos, ¿verdad? Sí. Amén. 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 Dios de su servicio. Ya que el mismo nombre es ayudante de Dios, entonces, ¿por qué separan aquellos quienes están combinados? Recuerden siempre este nombre de ustedes y el servicio automáticamente estará lleno de la magia de Dios. Y con facilidad se volverán una personificación del éxito. Un título de autorrespeto, ¿no? Imagínense, Dios nos ha escogido para que le ayudemos. No es cualquier ladaño único, como dicen por ahí. Bueno, estoy repitiendo lo que ya vimos. Bueno, vamos a hablar un poquito, la verdad. Bueno, vamos a hablar un poquito, la verdad. Om Shanti, cada uno. Cada uno está bien, feliz, lleno. Es tan interesante cuando Baba dice que el banco de ahorros es solamente en la edad de la confluencia. Generalmente, la gente quiere poner dinero en el banco por dos motivos, por seguridad y porque obtienen interés. Baba dice, si quiere obtener cien o mil por uno, es solamente en el banco de Dios. Y eso pasa cuando Dios está aquí y Él está en la edad de la confluencia aquí. Es interesante que algunas de las cosas que escuchamos, empezamos a pensar en ellas. Y lo que encuentro es que cuando vemos esta señal de sabía, cualquier punto del conocimiento necesitamos practicarlo más. Porque a veces no hemos practicado tanto, entonces tenemos otra oportunidad para eso. Es muy interesante pensar que tanto debería de ahorrar. Baba dice, los tesoros son el tiempo y los pensamientos, pensamientos, pensamientos elevados. No necesariamente vamos a recibir el retorno de mil por uno, cien por uno, sino de uno a uno. Lo mismo pasa en la edad de hierro, en Kali y Yuga. Cada época es común. No podemos llamar los tesoros de pensamientos o de tiempo en la edad de oro no se habla de eso. Tenemos un buen tiempo allá, buenos pensamientos, pero no necesariamente vamos a obtener intereses. No. ¿Cómo permanecer seguros? ¿Qué interés recibimos? ¿En qué banco? ¿Qué tanto ponemos en el banco? Hay que reflexionar sobre esto y estoy segura que ustedes van a hacerlo cada vez más. Hoy, Baba nos está dando una forma sencilla. Todos estamos ocupados. Comprometimos nuestra vida para hacer el servicio de Dios. Creo que cada uno está tan ocupado en el servicio de Dios. Pero hoy, Baba dijo, si está haciendo el servicio de Dios, debería ser exitoso siempre. Pero si encuentras que hay un fracaso o dificultad, el motivo es que se ha separado de Dios. Baba dice, mientras avance, si experimenta fracaso o dificultad, el motivo de esto es que se volvió solo un ayudante. Hablamos de Seva Daris, servidores, día y noche. Pero a veces no recuerda quién es mi compañero, de quién es el servicio. Así que Baba quiere que tengamos esa fortaleza, poder. y así no van a haber dificultades. Baba dice, si experimenta fracaso o dificultad, el motivo para eso es que se volvió solamente un ayudante. No es un ayudante de Dios. No, usted no es solo un ayudante. No separe a Dios del servicio. Baba dice, ya que se habla del servicio de Dios, ¿por qué separa aquello que está combinado? Siempre recuerde ese nombre de ustedes y el servicio automáticamente estará lleno de la magia de Dios. y con facilidad se volverá personificación del éxito. Es como que soy hija de Dios, reconozco la tarea de Dios y decido comprometerme a ayudarle en el servicio. Pero olvidamos de quién es el servicio a veces. Es un punto muy sencillo. Pero en esta sencillez de cómo va a obtener poder, el Padre Purificado, el Todopoderoso, el Sad Guru, Él es el Fue Supremo, es el Profesor, todas las relaciones con Baba. Y yo soy su ayudante. Cuando esto pasa, no hay dificultades. Un punto muy hermoso para reflexionar. Y luego va a experimentar cómo va a ser exitoso a cada paso. Om Shanti. Gaya Priveni. Om Shanti, Hermana Mohini. Om Shanti, Gaya Priveni. Es punto ABIAC para mañana. Tiene un mensaje sutil, yo creo. Baba está llamando la atención antes de charlar con usted. Yo le pregunto cómo está, porque usted siempre nos pregunta y siempre sonríe. ¿Cómo le va? Yo estoy bien, sí. Porque encontrarme con la familia, con los hijos de Baba, es diferente. Aunque permanezco ocupada, las mañanas temprano, es un poquito pesado, pero estoy bien. Baba me protege. Estoy bien. Cada día veo que su cara está como, como que se ha ajustado más a ese ambiente. y se ve como hermosa, llena de vitalidad. Cuando usted está en Nueva York, ya se siente bien acá. Sí, está pasando allá, ¿no? Siente alguna diferencia en su bienestar. Eso genera una diferencia, estar en la India en cuanto a bienestar. Yo lo que caigo en cuenta es que todos los niños con los que estoy, estar en Nueva York es una familia hermosa, pero no me puedo ver con Niruarva y con frecuencia, porque cada uno tiene sus obligaciones, sus asuntos, pero aquí siento que estoy en el corazón de la Yagya. ese sentimiento es muy agradable con todos los instrumentos principales, hijos de Baba. de eso hablaba yo de la sutileza del punto de mañana, porque dice cuando usted es ayudante de Dios, nunca debe olvidar su título de ser ayudante de Dios, porque en esa forma combinada hay magia en el servicio que hace. Estar con todos los niños sus amigos, sus personas de la misma edad que vinieron con usted más o menos al mismo tiempo haciendo servicio con ellos en el corazón de la Yagya como ayudante de Dios. ¿Cuál es la magia que no existe en Nueva York? Desde luego. Desde ya ser riosa, no puedo traducir. aquí es ilimitado, especialmente en Shantiván, porque el complejo es muy grande, porque hay varios edificios, ¿no? entonces hay muchas actividades. Una ciudad de la Yagya de varios edificios. Entre más entiendo cómo funcionan las cosas aquí, los sistemas, recuerdo los días de Adi Prakash, Mani. Ella solía decir había 40 departamentos, o sea, la lavandería, la cocina, la sastrería, ¿no? Alguien ayer se sentó conmigo y dijo, a Adi le gustaba que siempre en cada departamento hubiera dos personas en cargo, ¿por qué? Encargadas. porque si falta uno, pues hay otro, ¿no? Tenemos el departamento de seguridad, la puerta de entrada, en una puerta por una entran los visitantes y allí hay un hall que muestra Shantiván, Brahma, Baba. Hay muchos videos ahí que les muestran. cada uno es tan creativo y tan comprometido es enorme, así como ayer encontré un me encontré con el equipo del departamento de Roti, de leche, de comida, estuvimos compartiendo hay personas que han estado cocinando por más de 35 años, la mayoría son hermanos ya mayores, todos llegaron muy jóvenes, todos se entregaron cuando Adi Prakashman estaba vivo y mantienen esa energía y uno siente uno siente el respeto que ellos tienen por la institución, por las dadis, muy hermoso, eso me gustó, cuando yo llegué a Baba, tenía 15 años, llegué con mi familia y Baba me dijo no retornes y me quedé imagínense a los jóvenes que son en la India no, ellos son el apoyo para la familia y no regresaron han permanecido han permanecido leales, comprometidos, siempre listos para ayudar cualquier ayuda que pedimos y ellos ofrecen podemos hacer algo muy hermoso eso de ver esas almas ese sentimiento del servicio Mohini que esos almas tienen es lo que hace la magia no tanto el servicio sino esos sentimientos de intenciones puras en ellos mismos se implementan en las acciones eso es lo que trae el éxito mi pregunta sería cuando estas almas dicen dijeron si eran jóvenes ustedes aún ven en Pandababan en Gansarobar en Shantibar están integrados en los tres lugares cuando los mira que eran tan jóvenes le dijeron si a Daddy ese sentimiento que transmitió a ellos llevaba una verdad y cuando Baba dice yo soy la verdad tiene que haber ese sentimiento de la verdad en el servicio que verdad transmitió Daddy a estas almas que instantáneamente dijeron si y colorearon el servicio con esos sentimientos y trajeron esa magia mire Daddy fue un gran ejemplo ella misma era muy honesta muy obediente muy buen estudiante y era muy humilde pero también tenía autoridad cuando le decía alguien no regreses a tu hogar para mí yo me cuestiono yo me cuestionaría qué va a pasar con esa persona crezca pero Daddy no pensaba en eso de alguna manera su confianza generaba creaba esa confianza en otros mientras ella se toma un traguito de agua tibia yo también para mojar la garganta ella está hablando como Daddy pudo ver estas almas de tal manera que sólo alberles y valorándolos con su triste inculco en ellos una confianza basada en la honestidad para hacer ese servicio estaba recapitulando lo que dijo usted con mis propias palabras cuando hablamos a ellos con ellos solo podemos ver el compromiso hacia la institución ellos son honestos algunos se encargan de comprar las frutas los vegetales la leche eso eso es muy común en ellos ellos eran pequeños y ahora son grandes veo esa pureza en ellos y esa honestidad que reportan cada vegetal cada cosita este hermano que compra todo el camión va y entrega eso en pandas bahamas en yansarobas y hay una caja hay una cuenta de 12 cajas de granos otra de papas la forma en que lo hacen esas transacciones cualquier cosa que ellos hagan es sistemático de una manera honesta y lo hacen con mucho amor ayer una persona dijo un doctor en el hospital dijo siempre entendí que en la llaga este da y no toma pero los que vienen hoy en día siempre piensan cómo tomar más y más los valores han cambiado los mayores los más antiguos piensan en cómo dar y preguntaba si tenían ingresos y ellos decían no baba nos da todo nos sostiene qué más puedo necesitar no hay como hay esa ambición de dinero o nombre o fama de ellos no hoy en día eso ya no existe quieren reconocimiento quieren beneficios quieren más facilidades cuando cuando miro a uno de estos hermanos que nos ha ayudado con los requerimientos de alimentos como es el nombre lo chan ya está mayor se suponía que iba a estados unidos pero no pudo le llamábamos todos los días todas las noches me pregunta por el menú si necesito algo adicional porque quiere saber que como está tan feliz cuando ya Bumi lo llama oh estoy feliz de escucharte ángel todas las mañanas es un sentimiento hermoso y le decimos estamos bien con lo que tenemos todo el tiempo le preguntamos a Bumi y no quiere somoza o esto o lo otro ella dice no ella es muy sencilla en lo que come que más podemos prepararle ellos mantienen el comedor es asombroso la forma en que todos ellos sirven y creo que la energía que recibieron de David Prakash Mani porque ella fue la imagen de Brahma Baba también y siempre recuerdo ayer fui a una clase en la noche como siete mil almas residentes y del vecindario que vinieron y pensé cuando veo a la familia así lo primero que llega a mi mente es Brahma Baba no sé por qué y empiezo a recordar muchas historias y dije una de las cosas que Dios hace cuando viene es nos hace dignos y aumenta nuestro valor no como autorrespeto solamente sino valiosos para hacer cosas también para servir a través de la mente palabras Karma Yoga es haciendo la vida entera muy hermosa si no puedo hacer una tarea aún puedo hacer servicio a través de la mente mis palabras y finalmente las vibraciones todos vienen y toman Drishti y Baba a través de Brahma Baba de Daddy y ahora la gente espera de nosotros los más veteranos quieren recibir esos sentimientos de pertenencia es asombroso ver los pequeños los más jóvenes como escucho en la vía tipa arribar una hermana caminaba y preguntaba dónde estamos en nivel porque estamos lejos de el edificio Saraswati todos ya conocen la edición de Stabris Mohan Bai y Diri y Daira Tan Mohini pero no saben dónde estoy entonces quieren verme preguntan ahora los jóvenes quieren tener ese sentimiento de vava de pertenencia a través de nosotros es interesante lo que recibimos recuerdo cuando Nivar Bai dijo una de las cosas porque las escogimos ustedes es porque ustedes estuvieron con Brahma Vava y recibieron esos valores es interesante para la generación joven que esperan ellos de nosotros hace unos pocos minutos o segundos de Drishti para ellos es suficiente es una forma interesante para las generaciones ya como la cuarta generación la entrega de ese momento en este tiempo en ceremonias como hoy en día con muchas decoraciones apenas nadie en esa época tenía carta de compromiso ni anillos ya llevamos como 56 años mire yo no tengo anillo Mojini tampoco yo quiero preguntarle algo más usted mencionó al hermano Ratchan Bay que siempre nos sirve cuando vamos allá y trata cada uno de especial siempre pregunta qué quiere comer porque no ha comido esto porque no vino al almuerzo él está pendiente de todos los detalles es una experiencia muy profunda muy pura tengo dos preguntas o quiero compartir algo y comentar no 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 podemos tomar más las cualidades de esas almas y exponer a los becas de la generación nueva y extranjeros para para que traigan esa calidad de entrega en el servicio recuerda cuando estábamos jóvenes íbamos al pandas baban íbamos al cuarto de la dadis a saludarlas o a despedirnos en la noche y ellas estaban ahí dadi comar acá y también estaba allí todos jugaban con nosotros bienvenidos vengan vengan usted se ve desempeñando ese rol para los jóvenes así como las dadis nos acercaron tanto si es así yo te llamaría mojini dadi o dadi mojini miren ayer cuando fui a dar la clase durante el día la semana mensajera de trance y ella vino quería verme trajo cosas y compartimos y siempre quise preguntarle qué sientes todos los jueves que vas a traer mensaje baba y a ella la invitan a diferentes departamentos de la india para ofrecer el go hay una hermana que dejó el cuerpo hace poco y ella fue allá y en la noche le dije que viniera conmigo a la clase porque ella solo comparte mensaje de go nadie sabe nada de ella ni quién es ella le dije ven y se sorprendió le dije ven conmigo al final de la clase quiero que compartas un poco sobre cómo es que entra a ser mensajera de trance que experimente y eso fue nuevo para cada uno porque generalmente los profesores van a ir a la clase y se van pero yo quiero que compartas esas experiencias que son como de oro su rostro tiene mucha divinidad es muy cercana a Baba lo que yo digo si traigo esos personajes al frente ellos van a saber que esa calidad muy vibrante podemos añadir algo y de mi parte está como ubicada en el segundo piso porque en el primer piso como que están reparando cosas hay mucho martilleo Bumi ha tenido esa experiencia en los diferentes departamentos estamos en un sitio pequeño cuando esté listo lo que da y ratan mohini de 8 a 9 todos los días su puerta está abierta cada quien puede ir allá y tomar doli todas las noches voy donde ella tiene una salita todos están felices y me son una hermana que ayuda y ella viene todas las noches a decirle buenas noches estamos tratando de crear esa cultura eso es muy hermoso espero que un día esa experiencia que tuvimos con la dadis y didis teníamos acceso libre a ella ojalá pase contigo y una generación nueva que vengan a tu cuarto a decirte buenos días dadimohini buenas noches dadimohini y verte como una dadis ya sería una experiencia diferente como dadis ahora es la generación de dadis porque la última dadis dadis ratan mojini veremos que dice el drama oh chantí gracias sabes que las dadis son las que iniciaron con bramababan eran todas niñas y mojini ven llegó ya como diez años después de que ya se habían iniciado chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. So, tomorrow es Friday.